Tras dos semanas sin servicio de agua en el municipio de Ipiales, las afectaciones han sido bastantes para la comunidad y para las entidades que atienden en albergues a migrantes venezolanos que han llegado a la ciudad con la expectativa de cruzar la frontera con Ecuador. En este sentido se han destinado varios albergues, son cinco los albergues que están operando en este momento en Ipiales, de los cuales con apoyo de entidades internacionales han hecho primero la destinación del lugar y segundo pues darle algunas facilidades a estas personas que hacen uso de estas instalaciones, facilidades como el alojamiento, como la alimentación y asimismo como el saneamiento básico. Ellos tienen varias ayudas que son unas baterías sanitarias propiamente dichas en Rumichaca, asimismo se han instalado algunos elementos de este estilo en los albergues en aras de poder atender esta necesidad. Otras entidades del orden internacional están entregando algunos kits de hidratación en aras pues también de reducir el impacto.